Hola que tal amigos de Intégrate, el día de hoy nos encontramos en la capital del Estado de México, Toluca la Bella, con un nuevo proyecto, una colilla gigante. ¿Pero por qué una colilla gigante? Las colillas son el principal residuo que se emite por parte de los usuarios. En el mundo se estima que se arrojan cada año 4.5 trillones de colillas a los mares, esto según datos de Ocean Sentry del 2009. Una colilla contamina hasta 50 litros de agua con metales pesados y no son biodegradables, pues su degradación está entre los 18 y 10 años. Entonces, ya lo saben amigos, una colilla, por tan pequeña que sea, es un gran agente de contaminación. Por eso, la campaña que hoy venimos haciendo es tratar de invitar a la gente, a los usuarios, a los fumadores activos, a depositar sus colillas en una botella de PET post-consumo o de vidrio o aluminio con tapa rosca de boca ancha, preferiblemente, para que nosotros, como Intégrate, las acopiemos y las enviemos a Creer AC, en la Ciudad de México, para que les den un tratamiento a estas colillas y se evite la contaminación de los mantos acuíferos.